El mar, la playa, dos de mis lugares favoritos. Bienvenidos, seguidores de MarCir. Hoy os vamos a enseñar una de mis rutinas favoritas deportivas para practicar en las vacaciones. El running. ¿Y qué mejor sitio para hacerlo? Esta maravilla de paraíso natural, Fuerteventura y concretamente la zona de las grandes playas de Corrantejo. ¿Empezamos? Correr en la playa hace que el impacto que recibes en tus articulaciones sea muchísimo menor que sobre el asfalto y supone un mayor gasto calórico. También mejora tu equilibrio y la estabilidad en la zancada. Y por si hay alguna duda, sí, hacer deporte aquí es uno de los mayores placeres que puedes darle a tu cuerpo. Tener estas vistas y respirar este aire te hacen sentir más en forma y sano incluso antes de haber empezado a correr. Recuerda que estamos haciendo deporte en la playa, así que por favor evita las horas de sol fuerte, ponte mucha protección. Y llevo a un buen calzado. Ahora os vamos a enseñar tres de mis ejercicios preferidos para calentar. Las sentadillas son un ejercicio muy completo para trabajar el tren inferior. Antes de salir a correr, hago diez repeticiones intentando que la subida y la bajada tengan la misma intensidad. Desde una posición recta, lleva tu rodilla derecha hacia el pecho acompañando el movimiento con el brazo izquierdo. Solo hacer diez repeticiones con la pierna derecha y después diez con la izquierda. En la misma posición, lleva el pie derecho hasta tocar el glúteo. Diez repeticiones con la pierna derecha y otras diez con la izquierda. Ya estoy listo para el entrenamiento de hoy. Diez kilómetros de running en ayunas. Y como no, en el paraíso. ¡Vamos! Diez kilómetros de running en ayunas. Mi parte favorita del running en la playa es esta. Poder darme un bañito. Eso sí, un bañito rápido porque todavía tenemos que descubrir esta fantástica instalación de ventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!